Top 8 mejores juegos de fútbol en Android Top número 8, Head Ball 2 Un juego online para jugar contra tus amigos en un 1 vs 1 Con personalización de tu personaje, pelota, entorno y, ojitos, superpoderes Que harán que tus partidos sean muchísimo más divertidos Además tiene un modo liga que lo hace un juego muy bueno para jugar diariamente Sinceramente yo cuando era pequeño, muy top Este juego con mis amigos, muy top Y a día de hoy sigue estando su esencia, la verdad Top número 7, New Star Soccer O más conocido por mí al menos como NSS En este juego te conviertes en un jugador bastante realista, la verdad Desde destacar en los partidos y tener una relación con los aficionados, equipo, manager y patrocinadores Hasta poder tener una novia, bro, impresionante En New Star Soccer podrás tener una vida personal con lujos Además de varios minijuegos dentro del mismo Para poder ganar más dinero en apuestas Que te quieres ir al casino, te vas al casino, luego te vas con tu novia al cine O incluso apuestas en una carrera de caballos Claro que sí En cuanto al gameplay es bastante bueno, sinceramente Las buenas físicas del balón con efecto Sobre todo a la hora de hacer efecto con el balón Es muy top La IA es muy sencilla de entender Fácil de aprender a jugar Tiene muchísimas ligas en todo el mundo con muchas divisiones inferiores Y eso lo hace un juego muy 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 top Te llegan ofertas a mitad de temporada Puedes irte a final de la temporada en los equipos que estén interesados en ti Y sin duda es un juego perfecto para cuando sales de casa Por lo rápido que se juegan los partidos Está en todas las competiciones de la vida real Te puede convocar la selección Es muy top este juego Yo sinceramente a día de hoy lo sigo jugando una barbaridad Top número 6 Top 11 Juego manager online en el que disputas Liga, copa y posible competición europea cada año si te clasificas Con un sistema de entrenamiento Un mercado con otros managers a tiempo real Y un 3D reciente y bastante bastante bueno Este juego te ofrece unos muy buenos minutos O pocas horas diarias En las que verás a tu equipo crecer o caer Depende de como lo vayas haciendo con el equipo Y también cabe destacar que puedes jugar con tus amigos Pasamos al top 5 Que está el Dream League Soccer 2024 Que salió la actualización hace muy 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 poquito Con jugadores reales Este juego en el que puedes jugar los partidos Ofrece una experiencia offline muy buena Ya que empiezas en una división muy baja Y poco a poco vas mejorando el equipo Y ascendiendo a medida que sube la dificultad Y te enfrentas a equipos más difíciles de todo el mundo Que de repente te enfrentas en categorías inferiores al Alaves Como que de repente subes a categorías altas Y te enfrentas al Boca Juniors Además también tiene un modo online para poder competir Y también jugar con amigos Puesto 4 para eFootball 2024 Que decir de este juego verdad Grandes gráficos para ser un juego de móvil Una muy buena jugabilidad Un online muy bien conseguido Y unos eventos para que no te aburras rápido Todos sabemos lo que es el eFootball Y sin duda creo que tiene que ocupar un lugar en este top EFC24 Mobile Efectivamente el eFC24 ocupa el lugar número 3 Con su nueva actualización a la temporada 2024 Este juego tiene de todo un modo rápido Como es el ataque enfrentado Un modo partido completo Y un modo manager Todo esto con un método de clasificación de ligas por aficionados Que cada victoria pues te suma aficionados Y cada derrota pues te resta Además de tener clanes Y poder enfrentarte a tus amigos Este juego tiene muchos eventos En los que puedes conseguir buenos jugadores Para mejorar tu equipo Un mercado que bueno Personalmente no me gusta mucho Pero a la mayoría de la gente le gusta Así que qué decir también de la eFoot24 Es un juego muy top Pero ahora se vienen dos juegos Que no son muy conocidos Y me parecen una locura Por cierto suscríbete Deja un like Y ponme en los comentarios más juegos Top número 2 para Soccer Manager 2024 Efectivamente ahora pasamos a los últimos dos juegos Para los amantes de los managers en móvil Y es que Soccer Manager 2024 Cuenta con jugadores y equipos reales en todo el mundo La licencia de la Bundesliga y del Manchester City Que permite tener la camiseta licenciada De todos los equipos de la liga alemana Y del mismo Manchester City Además de obviamente tener la licencia de la FIF Pro Que hace que tengas todos los nombres reales de jugadores Caras y también de todos los equipos Con todas las imágenes reales y equipos Actualizados a la temporada 2024 En Soccer Manager puedes crear un club O bien dirigir un equipo real Para gestionar las finanzas Instalaciones, tácticas Y llevar a tu equipo a la gloria Con un muy buen sistema de negociación Y un gameplay 3D Muy bueno Soccer Manager 2024 Se convierte en un juego Donde te puedes sentir un manager real Además de este año Implementar selecciones nacionales Por primera vez en la historia de la saga Al introducir selecciones nacionales También vienen acompañadas de 5 competiciones de la misma Como el Mundial La Eurocopa La Copa América La Copa Asia Y la Copa África Sin duda este año Soccer Manager es un juegazo Para sentirte un manager real Pero si lo que quieres es algo online Que sea tu club Y sea una locura Tu juego es el Striker Manager 3 Top 1 en este vídeo Porque es un juego online Que presenta una variedad de características Muy muy tops Crea tu equipo para llevarlo a lo más alto En un sistema de ligas Donde vas subiendo de división Además de su copa Donde nos enfrentamos literalmente Todos los que estamos en el juego Y una posible liga privada Para unirte con tus amigos O otras personas que te da bastante dinero adicional Un mercado a tiempo real Con jugadores de equipos De gente real Y la posibilidad de poner cosméticos A los jugadores Para impulsar sus atributos Dentro de los partidos Que le quieres poner una gorra Pues si tienes la carta de la gorra Pues le pones una gorra Le puedes poner unos guantes Unas botas De todo Puedes elegir en que país de todo el mundo Construir tu ciudad deportiva Para meterte ahí tu estadio Construirte el campo de entrenamiento O incluso la estación o el parking Donde tienes que contratar empleados Para que te lo gestionen Ojito Puedes construir tu ciudad deportiva Al lado de gente real Del equipo de Team Dux Por ejemplo Que es partner del juego Además de poder conseguir Sus camisetas oficiales O inclusive Jugadores especiales Que están dentro del juego Como Gravesen Inclusive también hay leyendas Butragueño por ejemplo Tienes la posibilidad De ofrecer a tus aficionados Comida en los partidos O bien Objetos de tu club Como Tazas Bufandas Lo que sea Además de poder ver el partido En cualquier momento En el Striker Mother 3 Cuenta con un 3D Muy top Y esto completa Un juego Que se hace bastante divertido Realista Y además Es online Contra otros jugadores Demasiado top ¿Qué quieres jugar este juego? Bueno pues Con el link de la descripción Puedes entrar tanto en PC Como en IOS Como en Android Y al registrarte Poner el código SERGAMER Que te dará Ventajas Dentro del juego Así que Te espero allí amigo Si sabes de más juegos Déjamelo en la descripción Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós